Con una presentación, posteriormente, como viene siendo habitual, pasarán a los pasos dobles, los cumples y el popurrí. Ahí vemos, los lanzados. ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡A 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 volar, a volar! ¡Vamos! ¡A volar, a volar! ¡A volar, a volar! ¡Vamos! 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 La cadena fue desterrado, arriba España, resulta que aquí en Vuelva nadie se acuerda, nadie repara, que tenemos a otro que era su amigo metido en casa. ¡Ah! Y ahora le quieren canonizar con un salto de los de verdad, porque dicen que nunca vamos pobre. ¡Ah! Cuando la puritita verdad es que no paro de alocinar a los hijos de nuestros perdedores, es el mismo que escribía libros que servían para blanquear. ¡Al genocida rastrero! ¡Ese mismo que le hacía el saludo fascista al entrevistar, lamiéndole el culo a K-pop! Don Manuel Siguró, vio pregonando con aire de mando la vil dictadura, que creaba escuelas para que el fascismo fuese la cultura. ¡Aquí se impusiera que acá matura a este gran señor! ¡Quieren hacer santo! ¡Pues ya te adelanto que se hace verano le das corazón! ¡Por mucho que te cuente le estará rezando, rezando al mismo diablo! Un segundo paso doble, como viene siendo habitual a la parte del primero, bastante crítico, tratando en esta ocasión sobre la memoria histórica como una historia muy vinculada al autor de esta comparsa, a Rafa Muñoz. Como venía diciendo, podemos ver la gran línea crítica que está siguiendo esta comparsa de Valverde del Camino. Porque bueno, para eso también están los carnavales, para criticar y reivindicar los aspectos de la sociedad que a uno le parece disgusto. Pero espera, 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 espera. Pasa ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Dios, hay gente aquí esperando que ha gustado el tipo y que se quieren tirar en paracaídas. ¡En paracaídas! Hay un tipo que dice que se quieren tirar en paracaídas. Pero trae, trae paracaídas. Trae un chiquitito, trae un chiquitito. Niño, al lío, ¿no? Tráetelo, tráetelo. Pero no tienes seguro. ¡Tú no tienes miedo y lo vemos! ¡Sácalo, niño! ¡Vale, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí estamos viendo a Gabriel Cruz, ex-alcalde de Huelva. Se tira, ¿no? ¡Que se tire! ¡Gaby, tú no te tiren pa' la caída! ¡Gaby, que tú no cumples con las medidas! ¡Gaby, que no se trata de valentía, que esto en el fondo es una osadía! ¡Que aquí se juega uno la vida! ¡Gaby, que no, que no tienes experiencia! ¡Gaby, tú no te tires! ¡Gaby, por Dios! ¡Ahí va Gaby, lanzado, haciéndose la croqueta mientras caía! Esa tarde hubo un eclipse y un maremoto del barrigazo que Dios la ría. Juntando la libertad de volar al cielo y sufrir a los mares. Juntando la soledad que a mí me invierta en tantos mares. Si tú me dijeras que enjoderé, que te quiero, de aquella vez tú me lanzarías. Juro que me lanzaré, dímelo y me tiraré. ¡Hasta sin parar caída! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Francis! 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 Juro que me lanzaré, dímelo y me tiraré Hasta sin parar, caída Bueno, hasta estos cumpleaños y estas intervenciones estelares De Gabriel Cruz, exalcalde de Huelva Y de Fati Estinosa, presidente del FOPAC Entonces, bueno, en cada cumpleaños les ha recomendado a uno y otro Que por una cosa u otra, pues no se tire en paracaídas Van a pasar ahora al popurrí Esta comparsa, como venís diciendo, una agradable escena que hemos visto Tanto con Gaby como con Francis Para que así da gusto, ¿no? Bueno, que de determinadas personalidades Pues que se temen así El lenguaje del carnaval Y que también sean partícipe de ello Si me fui, fue por las decepciones Si me fui, fue por los desamores Si me fui, fue por esos cabrones Los que viven abajo sin revoluciones Que cambien el mundo podrido a millones Que ya, que yo ya los dejé atrás Si me fui, fue buscando razones Si me fui, fue clamando a los dioses Si me fui, fue cruzando los soles Fue cruzando los soles Que el cielo me brinde y me sirve de guía Para, para luego aterrizar Para, para luego aterrizar Pero, cuidado paisano mío Con donde quiere, deja aterrizar Mire primero los vientos que arriba Los vientos tan solo Tan solo a ti te harán dudar Que el cuidado paisano mío No haya borracha ni tempestad El uniforme me impuesto En el tiempo es el reloj Mire primero, déjame rezar Porque la vida solo da oportunidades A los países que siempre van a saltar Porque ya saben que este mundo Y su suerte va a ver Solo saltando y pisando fuerte Que podrá cambiar El cuerpo merguido La mente despierta El mono agrochado La gafa que encuentra El campo Que va de cabeza Que empieza la pinta atrás A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar A saltar Busca un lugar como un río y un parquecito cercano, donde los barcos dibujen, surco de vida a sus pasos. Un puente, un valle, un árbol, un libro siempre en la mano, y un sol que salga y te abrace, por la mañana temprano, donde la lluvia cubra, por el quitar tu ventana, y escribas en ella el nombre de aquellos a los que amas. Por eso salte amigo, escoge donde aterrizar, como tu asoña yo. No dudes, fuera libre, salta y fuera bien, como yo salto, como yo salto. Por aquellos que no tienen piedra, por los niños que vean la guerra, por los que curan sus heridas y entre la bomba ponen la vida, patas arriba entre tanta mierda. Por aquellos que nunca olvidan a tantos muertos, que aún le gritan en esa fosa de la vergüenza. Por aquellos que se iban a morir, no doblegan de sus rodillas, aunque yo sepa que se sufrir. Que yo salto por los sin nombre, porque hasta el nombre les niega, por los que va matando el hambre, con las obras que les quedan. Y yo salto por las mujeres que rompan ya sus cadenas. Yo me tiro, me lanzo por toda esa gente que hace. Que el salto valga la pena. Que el salto valga la pena. Y al mismo tiempo diré que así como yo salte, yo tiraría. A todos esos ya ven que se merecen caer. Ay, familia. Al cura que el que abusó y a los que hacen de Dios una doctrina. Yo los tiro, pero sí. Y para caír. Al político corrupto y su mentira. Al rubia de la suegércico machista. Al guía y a los trams de patoquina. Al guía y a los que adivinan pa' destina. Al guía y a los que adivinan pa' destina. Al guía y a los que adivinan pa' destina. Oh, quiero para los tiempos ir en los bosques de alegría y en otras partes ir a un mundo de fantasía que si la vida son dos días, uno pasó Oh, y quiero sobrevolarte y descender entre tus risas gastar tus sueños y cumplirlos sin medida Dame tu mano en la caída y lo hago no En esta tendencia es el helado En el mismo paracaídas acabemos los dos ¡Ay, lo hago no! ¡Ay, lo hago no! ¡Ay, lo hago!